y qué pasa runys bienvenidos una vez más a que runy play vamos a estrenar hoy tipo de juego en rocket league que no es otro que baloncesto como habéis visto que ha salido la actualización nueva el día 26 con un montón de objetos nuevos para poner al coche y ahora que está muy bien y vamos a jugar he jugado una partida antes de ésta para ver cómo era el tipo de juego porque claro nunca había jugado y está la segunda partida que juego vamos a ver qué tal y como veis pues cambia totalmente el panorama ahora es una pelota de baloncesto y como veis en dos contras dos no hay más tipos sólo hay dos contras dos y hay que meter la pelotita pues ahí dentro a vamos a estar primer gol a los 20 segundos es decir que en otro partido no he marcado ninguno vamos y tiene que sobrepasar ahí el límite hace como una línea imaginaria en el borde y tiene que sobrepasarlo como con la portería y ésta no se me da bien no se me da bien el primer saque inicial tengo que ir practicándolo porque como en el baloncesto vuelva a los hecha para arriba vaya capullo ahí no lo pillo nada nada mía no tampoco joder tío puto lío y el coche pues si puede pasar a través de la de las redes imaginaria pero el balón no o 11 uno tío vaya es un brazo la verdad entrado fuerte y limpia imposible de sacar muchas veces los coches se meten por debajo de la canasta y la sacan por ahí como el coche si puede pasar pero la pelota no qué buena esa o qué lástima el tablero no alaron bien vamos compañero a ver ahí estábamos la coño a 11 hay que intentar conseguir la victoria como sea en el segundo bar ahí estábamos nada 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 de momento el compañero no ayuda mucho estamos en el límite estamos nada otra vez un capullo tío nada que hijo de puta colega qué cabrón para empujarme también este balón vota mucho más que que el de fútbol lo cual uy qué lástima tiene lógica porque el de balón en efecto vota más que el de fútbol a la selección que me da igual no parece que buena aquí es muy importante morar y a mí eso no se me da muy bien y a salvo venga vamos 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 oh qué pena es así oh tía joder joder tío que lástima me explotaron vamos es así es así es así no tiene no tío joder mierda oh ah 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 vamos 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 te sientesté otra otra oh tía tío tendría que haber entrado Qué láctima Uf, a punto de marcar No, de encestar A punto de encestar ellos Otra vez al tablero Madre mía, no salimos de aquí Nos tienen en el rincón Falta 50 segundos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Nada, vamos a recuperarla Buena Vamos a ser buena Pesado, no era tuya, tío Vamos, vamos, vamos Está así, está así a tablero Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Falta 17 segundos Toma Buah, qué caractón Esa no la saca ni Dios Vaya Vamos, dos, una Vamos Falta muy poquito ya Nada Que no No, mi eso No sé si alguno lo podrá hacer Ojo, ojo Oh, menos más que se han liado Ahí está Ahí está Para atrás Vamos Vamos, vamos Vamos Poniéndola lejos de su alcance Última jugada Última jugada Se va a caer Se va a caer Se cayó Ahí está Victoria En el primer partido Que grabo en este tipo de juego Mi segundo partido real Y Joder Me gusta, tío Un montón Y había Creo Como 10.000 jugadores Jugando O sea, la gente está Está jugando a este modo de juego Vamos, normal Porque es nuevo, ¿no? Y bueno, pues así Lo voy a dejar aquí Si os ha gustado Dejar un like Y suscribiros Que subo un video cada día Y Pues nada Nos vemos mañana En un nuevo gameplay Como siempre Así que Adiós, runies